¿Cómo están? Espero que muy bien. Signo de Géminis. Géminis, Géminis, Géminis. Es un signo muy, bueno, signo de aire, muy mentales, muy racionales. Tienden los Géminis a siempre ser como catalogados los signos de la doble personalidad. Pero más que eso, yo creo que los Géminis tienen eso de ser un poquito cambiantes en su pensar, en su sentir. Pero bueno, todos los signos tienen aspectos positivos y no tanto como la luz y la sombra. Y veamos, queridos signos de Géminis que me están mirando, ¿cómo se viene la energía para ti? Y recuerda que estas son energías generales. Si resuena contigo, te quedas con el mensaje, si no, lo dejas pasar. Si tú quieres una tirada personalizada conmigo, háblame. Siempre mis datos están acá, mis redes sociales y mi WhatsApp. Me encuentras en todas las redes como Jotarotista y mi WhatsApp siempre aparece por ahí. Yo trabajo todos los días con mi tarot, tiradas personalizadas, preguntas concretas, tiradas generales, pasada, presente, futuro, etc. Tú me hablas, coordinamos, yo trato de ser un tarot bien bonito, bien terapéutico. Y nada, sin tanto bla bla, veamos cómo se viene tu energía signo de Géminis para esta semana. Veamos, vamos a ver qué cartitas nos salen. A mí, como les digo, siempre me gusta barajar el tarot, que las cartas hablen solas. Estoy con mi hijo, así que disculpen si lo escuchan. Ya, Géminis, entonces, estamos sacando tus cartitas. Tuve que pararlo un poquito porque mi hijo me habló. Entonces, ¿qué más me tienes que decir para los signos de Géminis? ¿Hay algo más? Aquí hay otra cartita. Ya. Veamos. Ya, Géminis, mira. Siento que es una semana para enfocarte en ti, en tu bienestar, sobre todo en la parte económica. Siento que tienes que balancearte en esa área, que quizá existe algún desbalance por ahí en la parte económica. Cuida tu platita. Si tienes plata, cuídate. O sea, cuídala. Y cuídate tú también. Es el momento como de cuidar tu energía. Quizás te has sentido un poquito en derrota en algún aspecto de tu vida. Estás como muy todavía mirando hacia tu pasado. Pero es tiempo ya para encontrar tu equilibrio. Era una persona muy inteligente. Que es capaz de lograr lo que se proponga. Muy, muy. Incluso, muy. Al ser tan mental, siempre tu mente está así. Trabajando, trabajando, trabajando. Mentalizándote. En qué puedo hacer. En qué puedo trabajar. Qué puedo crear para poder generar. Ya es tiempo para darte cuenta del poder que tienes. De la energía tan poderosa que tienes. Me lo vuelven a recalcar. Eres un ser humano muy inteligente. Y tienes que tomar esa actitud más de observar. De quedarte en tranquilidad y observar lo que hay a tu alrededor. Hay muchas cargas aún en ti. Hay quizás conflictos, problemas, situaciones que te impiden un poquito avanzar a lo que tú quieres. Pero tienes que recordar lo que eres y lo que vales. Ojo, ojo, ojo un poquito con tu parte racional. Porque siento que puedes llegar a ser una persona que en momentos puede reaccionar de mala manera. Puede reaccionar bajo la impulsividad. Bajo la manipulación. Bajo el maltrato verbal. No estamos diciendo solamente físico. Eres una persona que le cuesta un poco procesar. Entonces tienes que pensar, sentir y luego comunicar. No llegar y decir lo primero que se tiene en la cabeza. Porque eso puede generar aún más conflictos en ti. Más carga. Más lentitud. Sentirte en esta pérdida. En esta energía de no avance. Es tiempo para sentarte. Es tiempo para sentarte. Como te decía. Y empezar a evaluar las opciones que tienes. Como te decía. Es tiempo para sentarte. Y empezar a evaluar las opciones que tienes para ti. Meditarlo todo muy bien. Ya. Cuidado. 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 Con estar pegado. Pegado en situaciones de tu pasado. O dejar entrar a tu pasado en tu vida. Porque es un pasado que no es nada positivo. Nada. 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 Traería aún más desbalance. Aún más lentitud. No lo dejes entrar. Es tiempo para avanzar. Es tiempo para buscar tu equilibrio y tu tranquilidad. Marcharte de algo que quizás ya no es positivo en tu vida. Sobre todo emocionalmente hablando. Buscar nuevos rumbos. Quizás esos nuevos rumbos van a tener más bajos que altos. Pero vale la pena tomar el riesgo de avanzar. A lo nuevo que se viene para ti. Y no quedarte pegado con un pasado que no ha sido nada positivo para tu vida. Ya. Es tiempo de replantearte. De reevaluar todas las opciones. Ya. Recordar lo que tú eres. Recordar la energía que tú tienes. Lo poderoso. Poderosa que eres mentalmente. O sea. Eres capaz de crear lo que tú quieras. Ya. Solamente depende de ti. De lo que tú quieras lograr para ti y para tu vida. Ya. Entonces veamos ahora un consejito con mi tarot de 8. ¿Qué te pueden decir mis cartitas en este sentido? De todo lo que hemos estado conversando. De tu parte más mental. ¿En qué tendrías que trabajar? Ya. Salió esta hermosa carta. Fíjate. Se llama Momento a Momento. O sea. Esto está más claro que echarle agua. Como se dice. Es momento. Primero para avanzar. Lo que te decía acá. Para avanzar. Pero no te desesperes. Porque tú eres un ser humano. Que si las cosas no se le dan. Como él o ella quiere. En el momento se desespera. Entra en. Pasa esto. Pasa que hay un desbalance en todos los sentidos. Entonces. Las cartas te están diciendo. Que es tiempo para avanzar. Pero paso a paso. Que no te apresures. Y que vayas disfrutando de ese avance. Ya. Que vayas disfrutando ese caminar. Ese avance que tu vida está teniendo. Va a tener. Ya. Que no te centres. En por qué las cosas no llegan como tú esperas. Sino que vive el proceso. Hay cosas que. Se dan. Pero a su debido tiempo. Ya. Solo depende de cómo tú la enfrentes. Ya. Entonces. Es tiempo para relajarte. Para soltar. Para avanzar. Y para conectar con tu energía. Ya. Para saber. Y darte cuenta del valor que tienes. Ya. Recuerda que es tiempo también para avanzar. Para soltar. Soltar estas cargas. Estos pesos. Estas cosas que vienen desde un pasado. Yo siento un pasado ya lejano. Si tú no sueltas. Y no trabajas. En tu pasado. Todo lo que llega a tu vida. Lo bonito que puede llegar a tu vida. No lo vas a tomar con un verdadero peso. Un verdadero valor. Porque. Cuando uno no sana. Su pasado. No es capaz de ver lo bonito que puede tener en su presente. Y en su futuro. Entonces. Es tiempo para soltar. Es tiempo para avanzar. Para tomarte las cosas con calma. Y con tranquilidad. Ya. Géminis. Nada. Pues cuídate mucho. Cualquier cosita. Háblame. Yo te voy a estar esperando. Estoy atenta. Y tranquilo. Tranquila. Que todas las cosas van a ir mejorando para ti. Cuídate mucho. Muchas bendiciones. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!